Está Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz Ayuso Por Dios Pero que hace aquí Pero que hace aquí, fuera ¿Fuera? ¿Fuera quién, Marisa? ¿Fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid Que ha acudido a la Capilla Ardiente en señal de respeto A una de las artistas Más importantes que ha dado este país? ¿Fuera quién? ¿Isabel Díaz Ayuso? Que además para tu información mantenía Una muy buena relación con Concha ¿Fuera quién, Marisa? ¿Fuera tú y los etarios como tú Que vivís de nuestro dinero y encima aprovecháis Vuestra posición de fama para echar mierda Sobre los que no piensan como vosotros Creo que como mínimo Merecemos un poquito de respeto Y por cierto, Marisa, no creo que Concha Si te está viendo desde el cielo, esté muy orgullosa de ti No creo que esté muy contenta De que el mismo día de su fallecimiento Le hayas robado con tu patético espectáculo Parte del infinito reconocimiento Que ella sí merece ¡Suscríbete!